No siento nada si tú estás aquí Eres mi fuente, mi paz divino Quiero sentarte en flores, en mi jardín Amaneceré Homenaje a la voz más alta del merengue Rubi Pérez, mi respeto y cariño Dame veneno que quiero morir, dame veneno Antes prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno, ay para morir Dame veneno que quiero morir, dame veneno Antes prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno, ay para morir Ay que tus ganas contenéis Ay los ojos como una mora Si cuando sales a la calle de cualquiera te enamoras Ay mira que eres presumida Ay mira que eres presumida Ay los trajes de los domingos Ay te los pones todos los días Baila Margarita Baila Margarita Baila Margarita Baila Margarita Seguimos bailando, merenguele el recuerdo Sobre mi almohada Sueño con tu cara Cuando me despierto Ya no encuentro nada Y que te marchabas No te dije nada Pero si recuerdo Tu triste mirada No me mires, no me hables Que mi corazón sea muerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Anda Mike Barrio Seguimos recordando Desnuda canta la mañana gris Que será de mi amor perdido No siento nada si no estás aquí Eres mi fuente, mi pan divino Quiero sembrar de flores tu jardín Amanecer enredado en tu pelo De pronto fue cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era el cielo Y fui buscando tus besos Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos Sin otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Anda No la suelte No la suelte Se te va Repítelo Gracias Luis Pérez Hermosos momentos Para el recuerdo Mike Barrios Mike Barrios Gracias Luis Pérez Gracias Luis Pérez